El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, por lo cual se pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas por su atención. Gracias. En Jacona continúan los homicidios y localizaron a una persona asesinada en el predio de una conocida universidad. Según la información de la voz de Michoacán, se supo a través de los números de emergencia que un reporte ciudadano alertaba sobre una persona sin vida y con huellas de violencia a un costado del drenaje que conduce a la UNIVA, hacia la colonia Morelos. La municipal, la policía de Michoacán y la Guardia Nacional se trasladaron al lugar y al revisar la zona confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos de la llamada cadena de custodia. Durante la labor realizada por la voz de Michoacán, pudieron conocer que el oxiso vestía playera color azul con blanco, mezclilla azul, tenis negros con azul, sin que hasta el momento fuera identificado en el área de intervención. Por último, peritos de la Fiscalía del Estado se encargaron de realizar las actuaciones de rigor y llevar el cuerpo a la morgue del Cimefo, parece ser que en Zamora, para la práctica de los exámenes de ley, perdón, y en espera de que sea reconocido durante las próximas horas, pero hasta el momento no está confirmado quién es en realidad. La situación de violencia en Jacona tiene que ver con tres grupos delictivos, Viagras, Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación, que son los que están pretendiendo abarcar en esta zona. De hecho, desde hace un buen rato Cártel Jalisco y los Viagras quieren esta zona, pero empezaron a llegar los Templarios ya fortalecidos porque los dejaron crecer, no los desarticularon, como lo habían mencionado hace cinco o seis años, todo fue, ya saben, una piltrafa. Ahora, de nueva cuenta, están surgiendo y complica más la situación allá con la gente de Jacona, Zamora y otros lugares alrededor. Pero bueno, es responsabilidad de las llamadas autoridades de los que pertenecen a los tres distintos desgobiernos y la gente, bueno, se le dice, pero creo que la verdad se ve complicado que se organizen. Es muy difícil porque no sabemos qué es lo que estén pensando. No me puedo meter en la cabeza de las personas, no sabemos realmente qué o qué decisión tomen en esta situación. Pero bueno, tendrían que blindarse, cuidarse unos a otros, ayudar al vecino, la vecina, pero se ve canijo, se ve muy canijo. Esto es lo que ha dejado, pues, los caballeros templarios, la familia michoacana, dejaron de herencia a gente que, pues, ha perdido el espíritu en la cuestión de luchar para obtener, pues, su libertad, para obtener justicia, la tranquilidad y la paz, pero tampoco podemos decir que que les se levanten en armas. Eso no, no creo que sea por ahí lo adecuado, sino presionar de algún modo a las autoridades. Pero bueno, saludos, compas.